¿Cuál es la puerta? Tenga más y vamos a casar Ellos tienen casas propias, de acuerdo A casar Bueno Ya se va de lo menos Ya tiene lo menos Ven Pero ¿Cuál es la puerta? ¿Quién tenga más? ¿Quién tenga más? ¡Ven! ¡No perdón! ¡Ven y entra aquí! ¡No perdón! ¡Ven y entra aquí! ¡No! ¡Ven! Le da unos mil pesos a casar Deja que el hombre la sale Ven Ven Bello ¡Cállale, lállame! ¡Vájale, lállame! ¡Ven! Que tengo multiplicada Le da unos mil a casar ¡Ven! Y esa, esa ¡Vamos, hermano! ¡Ustedes tienen cuatro! ¡Vamos! ¡Son de los juguetes! No, no, son cuartos reales. ¡Son de los juguetes! ¡Vamos! ¡Que te voy a multiplicar la vaina esa! ¡Dame mi caca-sa! ¡Que te voy a ganar un chelito de su viejo! ¡Que no vas sin ganar! No, 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 ¡túma eso! ¡Túma eso! ¡Túma eso! ¡Pome la bachata! ¡Cuñón! ¡Que ponga la bachata! ¡Cuñón! ¡Que ponga la bachata! ¡Vale, vale, bello! ¡Come mierda, coño! ¡Bello, él tiene dinero, él tiene! ¡Sí! ¡Él tiene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Usted es un ladrón, coño! ¡Usted es un ladrón, coño! ¡Usted es un ladrón! ¡Vale! ¡Si, usted! ¡Ela primera, hombre! ¡Se altyaz o no lo hasめado en�folo! ¡Osted es mí! Este es mío. ¡Enomme el primer ladrón, coño, coño! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pue la bachata! ¡Oye, vamos a comer bien! ¡Fue la bachata! ¡Frena la bachata! ¡Premde la bandita bachata esa, coño! ¡ Crewna la bachata! ¡Musita esunya, coño! ¡Hola!